Viene de niño, la verdad crecí en un hogar donde mi papá coleccionaba monedas, todavía colecciona monedas y mi mamá coleccionaba literatura y documentos, entonces digamos que esa mezcla me fue como goteando poco a poco y empecé de niño como cualquier chico que juega, que colecciona sus juguetes, pero sí ya después empecé como a mostrar un poquito de interés como en las piezas que más me llamaban la atención y nada, poco a poco fui como coleccionando, investigando y fui creciendo con eso y llegó un punto en que ya lo empecé a ver como de manera mucho más profesional, fui estudiando, fui conociendo gente, fui viendo cómo se trabajan las piezas, cómo se colecciona, cómo se deben clasificar y ya le di como forma, entonces ahí es donde realmente nace Vintage Panama ¿Y dónde conseguís las piezas? Porque imagino que de niño, digo, tu papá Le voy a regalar minutos de la próxima hora Llegó tarde, Debbie Llegó tarde Tú sabes que yo tenía ganas de decirlo Mira, uno de mis traumas más grandes en la vida es llegar tarde Sí, me mandó como nueve mensajes Yo odio llegar tarde, pero bueno, cosas que pasan Yo iba aquí al lado, yo iba más cerca que yo Tú vas a contar qué es lo que pasa Creo que yo tenía la misma distancia que El día que necesitemos que alguien venga, podemos llamar a Debbie así directamente para que llegue antes que Diego Tú vas a ser sincera, llegué literalmente en cuatro minutos reloj No me preguntes qué hice, pero llegué en cuatro minutos reloj Diego vive tan cerca que viene caminando Te voy a decir una cosa De verdad Sí Good for you Te lo juro, va y viene Mira, te voy a decir una Ah, de verdad Wow Te voy a decir una cosa Yo O sea, son esas mañanas que todo sale al revés No puede ser O sea, tenía que venir un señor que hace tres semanas lo coordiné para que venga a hacer un trabajo en mi casa Me levanté tempranito a arreglar todo lo que tenía que arreglar para que él pueda hacerlo Y mi esposo me dice literalmente a las ocho de la mañana El señor me acaba de cancelar Entonces todo se me complicó Mi carro no tenía suficiente gasolina Y el carro hay que ponerle gasolina de una manera especial Y le he puesto gasolina tres veces Y en un día se acaba Entonces dije a mi esposo ¿Ah, ese? No Entonces mi esposo dice Oye, Diego le voy a poner gasolina Entonces dice Pero llegaste tarde Te voy a agarrar tu carro Y cuando estoy llegando aquí Su carro se está quedando sin gasolina Le digo Excuse me Entonces él viene Un desastre Pero bueno, aquí estamos Y vamos a hablar de cosas bonitas Ya Este es mi espacio de terapia personal Está bien Yo te veo Yo me hago un lado Y te escucho No, de verdad Aquí es muy relax, Manuel Tiene tus problemas esta semana No, no, no Eso es lo que me gusta Que no hablamos de nada Que no sea interesante Claro, claro Y olvidamos las cosas que pasan alrededor Y en una hora aquí nos sumergimos en temas interesantes Y nos olvidamos de la vida Y eso es lo que me gusta No quiero hablar de los problemas No se volvió a acordar de nosotros Estamos nominados los premios de victoria Lo malo de los premios de victoria Es que siempre me nominan Y nunca me han dado Entonces una cosa A mí los premios de victoria Yo soy de la boca Yo me agrada de comunicación Para hacer mi trabajo final De la materia de PR Teníamos que hacer los premios de victoria Yo hice premios de victoria Y fui la encargada De todo el departamento de videos O sea, déjenme hacer todos los videos Los nominados Después ponerlos ahí O sea, fue un trabajo grande Y nunca los premios de victoria En su vida me invitaron Ni siquiera a asistir Dice que así con público ¿En serio? Ni para nominar Dice que me voy a programar Porque tu cámara es muy buena Nunca en su vida Eso no importa No voy a decirle que me tienen que nominar Pero nunca en su vida Ni para radio Ni para televisión En la vida me nominaron Pero para cómo Ni siquiera me invitaron Ni siquiera me invitaron Así que Y es mi alma mater Ah, por eso es que le estoy Dice que es mi alma mater Así que no me importa Pero tú realizaste premios de victoria Claro Y te chifías total Toda la vida Han pasado muchos años No voy a decir mi edad Yo me siento como un relleno No, ya mi cédula Pero soy vintage Yo he llegado a la conclusión Que yo soy del relleno De cada año Porque siempre soy el que está ahí O sea, me nominó todos los años Todos los años Qué bien Y no sé qué pasa Pero bueno En su momento de premios de victoria Cuando yo hice premios de victoria Hace muchos años Los premios de victoria Eran premios de victoria Ahí llegaron a hacer El intercambio de carros Premios de victoria Es premios de victoria Eso era cool Yo me acuerdo Era bien prestigioso La gente se vestía cool La gente era cool Pero bueno Qué chévere Guillermo Te felicito por tu nominación Viste, él sí se estaciona rápido y bien Yo también No, no, no Yo te he visto haciendo unas maniobras Todas extrañas No, yo me estaciono Y van a estar a la basura Por eso que no Claro, porque entras Es rapidito, claro Entras de una vez y rantes No, no, no Mira, yo te dejo que tú Me molestes con unas cosas Pero una cosa que no me permite Es que me molestes como yo manejo Porque yo manejo muy bien Y manejo un tanque Y todo El diablo negro ese que tú ya Mira, con muchas cosas me pueden marchar Pero con mi manejo no Yo manejo súper bien Y me parece Tienen esos cambios Eso que usan Eso, ¿te acuerdas? Yo manejo La gente se queda bien impresionada Cuando se monta conmigo el carro Dicen, yo no entiendo Cómo tú manejas esto No, yo te he visto Tú manejas bien Pero manejas bien Pero la ciudad está aquí No, porque una vez Una vez No había donde estacionar Y habían como 15 carros Allá adelante Y yo Yo soy muy cuidadosa No le has pegado al Oye Nunca le he pegado a nada Gracias a Dios no le has pegado Bueno, es que tu carro es demasiado grande Para pegarle ese poste Pero yo manejo muy bien Pero todo lo de la mañana Le han pegado al poste Yo nunca le he pegado No sé por qué Yo nunca le he pegado Y tengo un carro grande Así que yo manejo muy bien Vamos a darte ese punto, por favor Eso sí Puedo quejarte de muchas cosas Pero de mi manejo nunca O sea, para que mi esposo Pero él sí se estacionó bien Para que mi esposo me dé su carro Eso quiere decir que yo manejo bien, ¿ok? Ahí va a subir por ahí a buscar su llave No, yo creo que lo hizo por la paz mundial No No Hay cosas que son sagradas en la vida Saludos Si me está escuchando, un saludo ¿Es lo habla de español? Sí, sí Sí, bueno, un saludo Si me está escuchando O sea, hay cosas que son sagradas en la vida Y eso es uno Y los carros para él son sagrados Una joya Pero vamos a hablar Bueno, lo estaba contando Guillermo Que tengo una sorpresa Que actually Manuel también sabe Pero no lo voy a decir en la radio Que llega y está en Panamá Wow Hablando de vintage Porque Manuel Si alguien sabe de cosas vintage Y de historia de Panamá, etc Es aquí con nosotros Manuel Rivera de Panamá Vintage Que es Lo conocemos Nos conocemos hace muchos años, Manuel Sí, hace unos seis Seis, siete años Más o menos No sé cómo fue No sé si fue con Ciudad del Saber Que nos conocimos Exactamente Porque yo trabajé con Ciudad del Saber Para incentivar lo que es la Casa Museo Hicimos varios proyectos Hicimos un proyecto súper divertido Con Carros Vintage En los bolos La gente se tenía que vestir Los sesentas y setentas Y trajeron los Carros Vintage Hicimos un party Como si estuviéramos los sesentas En ese momento yo estaba con Katy En la radio Y vino a ser Que Paz descanse Y vino a ser su DJ ahí de la música Hombre, bien recordar siempre a Katy Así es Fue uno de los últimos eventos Que se hizo con Katy Que yo hice yo con Katy Y la verdad es que Yo creo que murió como un año después En pandemia Antes de pandemia No, no, ella me Sí, antes Justo antes de la pandemia Justo antes Pobrecita Bueno, bueno Eso es uno de los recuerdos Que tenemos con ella Y bueno, ahí conocí a Manuel Y después Manuel Tiene este emprendimiento Donde vende Memorbilia Específicamente en Panameña Y en la zona del canal Súper cool Ahí está Guillermo Ya interesado Yo te voy a escuchar Porque eso me interesa mucho Bueno, muchas gracias Debbie Bienvenido Gracias por la invitación Casi 20 minutos Y buenos días a todos Estaba cómodo del sillón No me voy a decir que el sillón es cómodo Súper cómodo Claro que sí Tranquilo y relajado Aquí te damos un segmento Que se llamaba El sillón de Ancón Porque la idea era Traer el sillón acá Expandir la cabina Y hacer el programa En el sillón Pero como no lo traímos Elimina el segmento No No se dio ¿Dónde querías poner el sillón? Acá adentro? Adentro, sí, claro Hay tipo podcast Como hacen los podcast hoy en día Que se sienten en sillón Claro, claro Pero no sucedió Entonces lo dejáis Aquí está súper cómodo En protesta ¿Tú estabas en la radio antes, Manuel? Sí, sí He ido un par de veces a la radio Ah, tú has ido No has hecho un programa No, no he hecho programas nunca De invitado Cuéntanos qué es Panamá Vintage O Vintage Panamá Yo siempre me equivoco Porque es lo mismo al final Sí, es lo mismo Lo llamas Panamá Vintage Exactamente Oficialmente el nombre es Vintage Panamá Ah, Vintage Panamá Siempre lo digo al revés Vintage Panamá En la definición es un espacio Para hablar de todo lo que tiene que ver Con memorabilia de Panamá Del siglo XX Y de la antigua zona del canal Y claro Eso involucra otro montón de aspectos Y temas Y en la práctica Es En una definición sencilla Básicamente es una colección De objetos Mixtos O diversos Claro Que he ido guardando Y coleccionando A lo largo de Básicamente toda mi vida Desde que era niño Siempre te ha gustado Siempre me ha gustado Desde niño Y digamos que Eso se manifiesta ahora De grande En la cuenta En los contenidos que hago Y lo que le ofrezco al público Pues Claro En los eventos en los que participo Y todo lo demás Qué chévere Bueno, eso es algo familiar ¿Por qué te gustaba? Veas lo que veías en tu casa Yo sé que a tu papá Le gustan los carros vintage ¿Cómo fue esa parte de niño Creciendo con ese mundo de la historia? Sí Viene de niño La verdad Crecí en un hogar Donde mi papá coleccionaba Monedas Todavía colecciona monedas Y mi mamá coleccionaba Literatura y documentos Entonces digamos que esa mezcla Me fue como Goteando poco a poco Y empecé de niño Como cualquier chico Que juega Que colecciona sus juguetes Pero sí Ya después empecé Como a mostrar un poquito De interés Como en las piezas Que más me llamaban la atención Y nada Poco a poco Fui como coleccionando Investigando Y fui creciendo con eso Y llegó un punto En que ya lo empecé a ver Como de manera mucho más Profesional Fui estudiando Fui conociendo gente Fui viendo Cómo se trabajan las piezas Cómo se colecciona Cómo se deben clasificar Y ya le di como forma Entonces ahí es donde Realmente nace Vintage Panama ¿Y dónde conseguías las piezas? Porque imagino que de niño Digo tu papá ¿Pero dónde las conseguía tu papá? Porque no es que en Panamá Había tantas opciones Digo siempre ha habido algo Pero no es como O sea yo consigo contigo Por ejemplo Pero antes de eso ¿Quiénes vendían esas cosas? Bueno Primero fue como Lo heredado de mi padre Y mi madre Ok Que igual Ellos todavía tienen Y se dedican a coleccionar Cosas que le llaman la atención Pero digamos que también Hay como un poco De herencia familiar Siempre hay como algo De la casa de los abuelos Que termina en la casa En tus padres Y de tus padres Pasa a ti Y de ahí hacia atrás También ¿No? Pero lo cierto Lo cierto es que Muchas cosas La presencia de Estados Unidos Aquí en Panamá Hizo que Muchos artículos Muchas piezas Que no se conseguían En el mercado local Entraban a Panamá Por parte de las tiendas Y por parte De lo que pasaba dentro De la antigua zona del canal Entonces digamos que En ese sentido Teníamos como esa Esa pequeña bendición Y claro Eso salía de la zona del canal Y llegaba a la ciudad de Panamá De alguna manera Entonces claro Como era Un objeto extraño Que no conseguías en Panamá Pasaba de generación en generación Entonces así mismo Fue como yo heredé Muchas piezas Que vienen de mis abuelos Después de mis padres Y ahora están en mis manos Pues Entonces Eso se repetía En muchos casos En muchas familias Es una cuestión que No parece Ahora no lo vemos tan común Pero antes era súper común Hay carros Que están en mi familia Que vienen del periodo De la antigua zona del canal Tiene un objeto valioso O sea Los carros son de la antigua zona del canal Los carros Son de la antigua zona Tengo dos en este momento Y uno Ya lo vendimos Pero en su momento Sí, vendiste un Bel Air Exacto Un Bel Air de 56 O sea yo tuve No sé cuántos años Diciendo que quería un Bel Air De 50 y pico Y no tenía idea Después de 6 años Con otra Digo Tú vendiste un Bel Air Y yo no lo sabía Casi me muero Ese Bel Air Ese Bel Air lo compraron Pero bueno A mí me tocaba conseguir otro Que después les contaré Ese Bel Air lo consiguieron En Santo Domingo En las Tablas Imagínate Es que creo que en el interior En el interior Hay muchas más cosas Pero el carro Tenía una placa Después yo Ya cuando estaba Como yo metido en esto Tenía una placa Y con la placa de identificación Me di cuenta Que era de un stock Que salió de la antigua zona del canal En los años 70 Que lo vendieron pues Ya el carro había cumplido Sus 25 años de uso Y de alguna manera Terminó en Santo Domingo Entonces mi papá y un tío Lo compraron en Santo Domingo Lo restauraron A inicio de los 90 ¿Qué color era? Originalmente el carro Era creo que celeste Con blanco Al final Mi papá y mi tío Lo pintaron azul Con blanco Pero si hay un carro Si mantenemos un Chevrolet 54 Que lo compró mi papá Bastante joven Fue de mi abuelo Después de un tío Volvió a ser de mi papá Eso es rarísimo Aquí en Panamá Que es el logo Es el carro que aparece En el logo de Vintage Panama Si tú querías decir algo No, lo que pasa Es que estaba viendo Un par Lo que llamamos Un sticker Bueno, no es un sticker Sino El logo Ajá Que es el antecesor Del Comando Sur De Comando Sur Así es Totalmente Y la gente no lo recuerda Pero el logo De E100 Radio En Televisión Era precisamente El ¿Cómo se llama? El barco este El galeón El galeón Exactamente El galeón Con el escudo rojo Así es Y salía hasta Cuando se fueron Sí, sí Yo me imagino Que los carros Que venían en la zona Del Canadá Eran increíbles Y estas marcas americanas Y estas marcas Pero a mí Lo que me llama la atención Es que todo eso desapareció O sea, en otros países Hay una cultura De mantener La historia Las cosas Bueno, obviamente Cuba Pero Cuba Porque son todos Frankenstein Pero es muy interesante Aquí la cultura Yo no sé si es por el clima O por esa cultura Muy americana De botar todo La gente O sea, muy poca gente Que no hemos enterado Porque me habla De su gente Que tiene sus cosas En su casa Y no dice Totalmente Y me pasaba Porque como yo vendía Cosas vintage Pero de vestimenta No encontraba Muchas cosas O sea, no es como En otros países Donde la gente Guarda las cosas Realmente Más que todo vestimenta No sé si Quizás monedas Y eso es diferente Pero es como que No es tan común Y es da lástima La cultura de acceso Al crédito Aquí es fácil Comprar un carro nuevo Claro Entonces Cosa que no pasa Por ejemplo En Centroamérica Y el Caribe Hay mucho carro De segunda Y mucho carro armado Y esas cosas Pero en Panamá no Entonces es como Fácil Comprarte un carro De 5 mil 6 mil dólares Y el mantenimiento Puede ser Que un carro Vintage Que no todo el mundo Tiene el espacio Para tener un carro Adicional No, tienes que gustar Te tienes que saber O nada más Totalmente Es un carro Pasa los domingos Definitivamente Así mismo es Ese va a eso Usarse los domingos ¿Cuál? Ese que te hay Ah, pues lo usa Los viernes En la noche No, sí, sí Es un lujo Definitivamente Pero Si hubiese una cultura Más quizás De que los carros Pueden mantenerse Más tiempo Digo La gente los puede usar Así también Lo que pasa es que Claro Si va como tú dices Sacando Si hay una cultura Muy fuerte Por un lado Está el tema De que no había Antes Tanta apreciación Por la historia O por lo que era Antiguo Por lo viejo Como le dicen Eso ha mejorado Eso ha mejorado Muchísimo Cuéntame un poquito De eso Porque uno Tú trabajas En un lugar Donde obviamente La parte histórica Es importante Obviamente siempre Miran hacia el futuro Pero la parte histórica Es el core Pues de lo que Ustedes hacen Y aparte de eso Obviamente que creciste En una casa así Y tienes este emprendimiento Que yo me imagino Que tú has visto La diferencia Cuando empezaste A vender cosas Vintage Porque no es cosas De segundas Cosas vintage Específicamente Hay una que Siempre se me olvida Pero es que Por esto me la tiene guardado Que es la revista original Del Time Magazine Exacto De el 9 de Enero Y eso Me lo tienes que dar Yo sé Yo estoy llevando Un espacio En mi casa Donde poner eso Y cada vez Se me olvida Que me lo Pero eso Para mí Es un lujo ¿Me explico? Quizás no todo el mundo Lo ve así Pero para gente Como nosotros Que aprecia la historia Esas son cosas Que para mí No tienen precio O sea Es como que Cuéntame Cómo tú has visto Ese avance Digamos En cómo la gente Conecta con la historia Bueno Sí ha mejorado Recuerdo que Cuando ya yo me empecé Como a dedicar Más de lleno a esto Digamos que Todo lo encontrabas Nada más En ciertos mercados De pulgas Que organizaban Aquí en Panamá Había uno en Casco Viejo Había otro que Que pasaba A veces En En Amador Pero sí ha mejorado Muchísimo Y creo que El amor por la historia Nuestra historia Pues reciente Y mucho más atrás Creo que ha ido Creciendo un poco Más La gente Se ha interesado Un poquito En conocer De dónde vienen Todo lo que Todo lo que De alguna forma Nos permea Como individuos Como sociedad Lo que acaba De mencionar Guillermo Del parche Que tiene un galeón Eso tiene una historia El galeón No está ahí por gusto Llegó un momento En que Estados Unidos Dijo Nosotros tenemos Que identificar Lo que estamos haciendo En Panamá Con nuestras tropas Y el personal Y al final Estados Unidos Toma el galeón De la historia Colonial de Panamá Entonces lo incorporan Al parche Y eso se convierte Entonces en el antecesor Del comando sur Y por eso Es que está en ese parche Y todavía lo siguen usando Aunque ya no tengan Presencia en Panamá Entonces Eso al final Forma parte De nuestra historia Bastante reciente Eso fue hace Hace poco más De 60 años Que pasó Pero lo cierto Es que es bueno Ver que hay gente Que está rescatando La historia Desde diferentes aspectos Hay gente que lo rescata Desde la música Hay gente que lo rescata Desde la literatura Hay gente que lo rescata Desde el cine Desde la fotografía Hay gente que lo rescata Desde la memorabilia Como lo hago yo Y otros Y otros colegas Hay gente que lo rescata Desde el contenido De televisión Hay una cuenta De aquí de Panamá No me acuerdo Y tal mismo Pero lo rescata Desde la radio Tiene una cuenta En YouTube Y en Instagram Que se encarga De rescatar programas Y ahí hay transmisiones Por ejemplo Transmisiones en vivo De lo que estaba pasando En el 89 Justo cuando la inmersión Estaba ocurriendo Yo he visto eso en YouTube Sí, sí Entonces digamos Que hay gente Que está trabajando En rescatar estos aspectos Y eso es bueno Todos los bumpers De los 70 A los 80 Están en esa página Exactamente Y tú dices una cosa Gracias a cómo Eso sí Cómo eran los Los norteamericanos Para documentar todo Tenemos un montón De información De lo que pasaba Dentro de las bases Y dentro de la zona Del canal Con su canal de televisión Y con todos los videos Que yo he encontrado Totalmente Son una locura Totalmente Y es gracias a ello Porque no había otra manera De documentar eso En los 60 y los 70 En Panamá Con tanto detalle Exactamente Inclusive cosas que pasaban Fuera Las cosas que pasaban En la central Las imágenes Que tenemos De las visitas De Roosevelt Y Sinhauer De la reina Isabel De la reina Isabel Bueno la reina Isabel Sí es de Paté De noticiero anterior British Paté Sí Pero los otros El resto Todos son De El Comando Sur Sí Todos Es impresionante Las cosas que Hay películas enteras Inclusive afuera También Se iban al interior Se iban para todos lados No solamente De lo que pasaban Totalmente Y eso es un oro Honestamente Porque están bien hechos O sea Bien documentados Me encanta Bueno yo soy fanática Sé que tenemos que ir A un campo comercial El Comando Sur Tiene bien documentado Lo que pasa Que se me ha perdido El video Un tema ahí De los tres días Que pasó Roosevelt Pescando en Coiva Sí Eso tiene que estar En algún lado Tenemos que ir a un campo Ellos lo desclasificaron O lo volvieron a clasificar Por alguna razón Que desconozco Eso pasa también Tenemos otros 30 minutos Para hablar mucho de historia Vamos a la pausa Y regresamos Estamos en Sonido Humano Con David Kuznicki Manuel te voy a felicitar Porque vi un Aunque creo que este es Un video No no es un video De Joan Jett And The Black Hearts Que vino a Panamá La gente no lo recuerda Vino a Panamá Justo en la cúspide De su fama Con I Love Rock and Roll De su carrera De su carrera No es uno de esos Que viene ya Cuando está todo quemado Y que viene a ver Donde saca un par de dólares No 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 Ella estaba En pleno ascenso Con The Black Hearts Y vino a Panamá Bueno Guillermo es una enciclopedia De música Para que sepas Así que si alguna vez Quieres saber Información de música Lo que dice Guillermo Literalmente es una enciclopedia 82 82 Estábamos precisamente En ese momento El Producto Interno Bruto De Panamá Comenzó a crecer Hasta llegar En 82 Hasta Panamá tuvo como 4 años Como el número 2 Como el país más rico De la región En esa época Lo que pasa es que En 87 ¿Qué se hacía diferente Para que eso pasara? No sé Porque yo estaba pelado Entonces yo me di cuenta De estos días Que estuve estudiando La situación Pero yo sí recuerdo La situación De los colegios públicos Y de las construcciones Que se estaban dando Que Panamá Era un país bollante Lo que pasa es que Cuando vino la crisis Del 87 Se fue toda la porra Pero Panamá Bueno Aquí se hizo un mismo universo Venían A cada rato Venían Venían grupos Peter Frantos No se pudo No pudo tocar En el 80 Porque se le cayó El avión Con los instrumentos Se le cayó El avión Con los instrumentos Él no estaba en el avión No, no Él llegó a Panamá Pero se le cayó El avión Con los instrumentos Porque El abeja anterior Que trató De tocar El día del concierto Se murió Marto Rijo Se trató dos veces De tocar en Panamá Y no pudo Ya no lo hizo más Se murió O lo murieron Bueno Esa es otra discusión Esa es otra historia También para conversar Pero lo de Joan Yete Es importantísimo Y esa es la época Ese panfleto Sí Hizo dos conciertos Uno en En Panamá Y uno en la zona también Hay un video Ahora que lo pienso De esos videos Que te digo Que tiene British Paté Hay un video De Omar Torrijos Con el Che Guevara Estoy mal No No fue con el Che Guevara El tipo Era la invasión Cubana Hay un video De Che Guevara en Panamá Hay un video De Che Guevara en Panamá Es poco probable Porque cuando vino El Che Guevara Yo lo vi El Che Guevara vino Yo lo publiqué una vez Él vino Nunca he visto videos Pero sé que él vino Él vino Y de hecho Hay una historia No confirmada Con un tipo Que se le pasó mucho Entonces De que se encontró Con Juan Domingo Perón Lo que pasa es que Estamos hablando del Che Antes de la Revolución Cubana Ah, sí, sí Él era más que la idea Sí, sí, sí Juan Domingo Perón Ya venía del exilio Entonces Él identificó A Juan Domingo Perón En el café Coca-Cola Muy famoso Pero no está confirmado Pero no está confirmado Que sucedió Pero cuando Lo que tú dices El video que tú dices Es un video En San Blas Exacto, exacto Donde Omar Torrijos Era mayor Una cosa así Y cada vez que había Un revolú Lo mandaban Y ahí había llegado Una invasión De cubanos Sí, sí Para Independizar Independizar San Blas Y fue Omar Torrijos Que fue allá Y Omar Torrijos No era un tipo De tirabala Y así que trató Yo lo he visto Pero el tipo Todos eran marbudos Todos les gustaba La pinta Es igualito Y creo que el video Lo dice No es él Vamos a buscarlo Hazme caso No es él Pero lo que Lo que me llama la atención Es cómo has coleccionado Todas estas cosas Por ejemplo El Atari ¿El Atari está dentro De la caja O en la caja nada más? Está fuera de la caja Ah, sí Está el joystick Sí, sí Está fuera de la caja Creo que acabamos De encontrar Un nuevo fan No, yo por ejemplo Yo tengo los teléfonos Yo tengo un teléfono rojo Y un teléfono crema El rojo El más perseguido Sí, el más perseguido De eso del Intel Muy pocos Y que tenga El que tenga el logo Del Intel Más todavía Claro, esa es otra Eso es muy importante Pero Pero sí Oye, yo no sabía Tú tienes unas joyas aquí Sí, una colección ahí De varios años Sí, siempre De estar Búsquenla en Instagram Porque lo estoy viendo En Instagram aquí Para no volver a sonreír Ya le ha visto Yo tengo una No resta Pero yo tengo una bolsa de gago En la entrada de mi casa Sí, en serio Framed Es una cosa más divertida Todo el mundo Cuando usted se muere de risa Porque Todos los que crecieron En Panamá En los 80 y 90 Recuerdan la bolsa de gago Entonces es como que Como una Así Claro ¿Qué Qué Pieza Histórica Quisieras tener En tu colección Y no has podido conseguir O soñarías Con tener en tu colección Chuleta Definitivamente varias Pero Estoy bastante fascinado Bueno, últimamente Me da por fiebres, ¿no? Pero en este momento Estoy como bastante fascinado Por Panamá en los años 50 Entonces Nada Pues estoy como fascinado Con ver la posibilidad De en algún momento Conseguir Uno de los tantos Pósters O artes Que se trabajaron Para el aniversario Para el 50 aniversario De la república En el 53 ¿Y los archivos nacionales No hay? No No creo No creo Pero Ese edificio Que está en Avenida Pero los diseños O sea, lo que he visto En fotografía Que empapelaron la ciudad Bueno, es que El diseño Del cincuentenario Fue en todos lados Fue en la moneda Fue en postales Fue en posters Entonces, nada Pues digamos que Esa es una pieza Que me gustaría tener En algún momento Yo te preguntaría Los archivos nacionales Uno nunca sabe Quizás si tienen Algo guardado ahí Ese que está En Avenida Perú El edificio Sí, sí El edificio de los archivos Supuestamente tienen Muchas más cosas De lo que uno piensa Si ellos tienen Una buena colección Y tienen un buen equipo También de restauración Exacto En papel Que cuesta mucho Mantener en climas tropicales Pero sí Esa es una pieza Que hace rato Siempre estoy como viendo A ver si en algún lado Existe o la puedo conseguir Ok, ok Alucido al cincuentenario Vamos a conseguir De la república Ay, qué interesante Sí, sí El diseño De ese año Del 53 Es muy especial Se vio en muchas cosas Todo lo que es papelería Impresión En la moneda misma La moneda del 53 Bueno, el 2003 También es casi vintage ya Ya, ya El 2003 El 2003 es casi Me falta un poquito 22 años 21 años ya Porque la gente Tiene que saber 25 años Es cuando se considera vintage Antes de 25 años Es viejito Pero no es vintage Y luego de los 100 años Es antiguo Así mismo O sea que entre los 100 Y los 25 es vintage O sea que Esa es la medida que uso yo también Sí Entonces porque mucha gente Me pregunta Entonces le digo Las cosas que parecen vintage Pero no lo son Son retro Exacto Que eso la gente Se equivoca mucho O sea si tú vas y compras Por ejemplo Los teléfonos estos Como vintage Ajá Porque no son vintage Sino que son réplicas Eso es retro Eso es retro Eso no es vintage Eso es retro Pero las cosas que tienen Más de 25 años O sea todos nosotros aquí No me tiran No sé tú Pero todos nosotros aquí Vea yo sabía No ha llegado a los 25 Somos vintage Exactamente Lo vintage No somos viejos Somos vintage Lo vintage Es algo que se produjo Se fabricó Y quedó guardado O quedó en All stock Y lo sacas X cantidad de tiempo Después Y lo retro Es algo que existió Y se fabricó Nuevamente Con una nueva tecnología Pero guardando los conceptos estéticos Como color Eso es como los Como mi lente Por ejemplo Como los vinilos esos Que están sacando ahora Como las reediciones de vinilo Las reediciones de Eso es retro Ahora que estuvimos en Chicago Que fuimos a un record store Mi esposo también era igual No Este es réplica Este no Este sí dice que es original Tiene que ver Es sucio y usado Son criterios Así mismo Porque yo te explico Es que la masterización Que se hizo para los viniles En esa época Era muy diferente A la que se ha usado ahora Porque cuando tú ponías Un vinilo Lo ponías en estos equipos Y con el amplificador Y todas las cosas En el mueble La aguja Era muy sensible Claro Si el bajo estaba muy fuerte Vibraba Y se saltaba el disco Eso se La mezcla Estaba hecha Para que el bajo No fuera tan fuerte No importa cuánto Tú lo subieras Y no saltara la aguja Ahora no Ahora se usa La mezcla Del CD Y la mezcla del CD Es una bestialidad Porque el CD No saltaba Supuestamente Entonces boom 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 ¿Qué hacen? Como ponen esa vaina ahora Tiene más vale Que tengas una aguja Un brazo pesado Porque va a saltar Porque tiene la mezcla Posterior Incluso Muchas canciones No cabían O sea Muchas canciones Que se habían grabado Para el LP Tú lo sabes No cabían En el CD En el track Entonces ¿Qué hacían? Las mochaban Por ejemplo Tú escuchas Borderline Del disco de Madonna Del disco Madonna original Y lo escuchas En el disco Del CD Y son dos versiones Distintas Que locura Mide un minuto menos Y así hay un montón De canciones Que ahora las escuchamos Pero están mochadas Bueno yo crecí con CDs En mi casa Mi papá tenía discos Pero ya no los escuchaba Los escuchaba sus CDs Así que yo crecí con CDs Sí Muchas de esas canciones Están mochadas De las viejas Pero mi mamá Tiene todavía discos Las pasadas Fue a su casa Mi papá A los que no le gusta Dar nada Y fui y le digo Papi pero tú no tienes Ni siquiera un record player Tú quieres escuchar Las canciones de los Beatles Yo tengo un record player Por favor dame Tú quieres escuchar Me dio disque dos Tú quieres escuchar Las canciones de los Beatles ¿Por qué las tienes guardadas? O de grupos como de Animals Tengo 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 los records Como las escuchaban en ese entonces Tienes que buscarla en Mono Que era como se grababan No yo Acuérdate que yo te dije Que yo tengo Solamente Una colección como de 200 Claro Que me traje desde Israel Wow Sí pero si dice estéreo No Pero son de los 70 Son de los 70 Sí tiene que decir Mono Si dice Mono Así lo escuchaban Los señores de la época Así En Mono En Mono Totalmente Sí Se grabaron Sí 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 Porque a ellos les parecía mejor No era que no había estéreo Si había Pero no les gustaba Creo que fue solamente Let It Be Y Abbey Road Se grabaron en estéreo Los demás todos se grabaron en Mono Voy a chequear el que tengo Tengo dos discos El primero de Pink Floyd También se grabó en Mono Y así varios Vete yo que es una enciclopedia Totalmente Acaba también de pasar Ahorita en el mes de agosto ¿No? Principios de enero El 3 de septiembre Como una feria Una Un evento Claro Cuéntame un poquito de eso Porque eso también es enorme Y que iba a muchísima gente Sí La feria de colecciones Es un evento Que organiza la asociación Numismática de Panamá Numismática es la disciplina Que estudia todo lo relacionado Con monedas Papel, monedas Y medallas Eso sí es muy grande Aquí en Panamá Tiene su grupo Es una asociación Que existe desde el 82 Yo soy miembro Desde hace como 10 años Aproximadamente Entonces ellos organizan La feria de colecciones Que digamos que es como El evento anual Que recoge a la gran mayoría De coleccionistas panameños O locales Y también que vienen de afuera En muchas disciplinas En monedas En postales En memorabilidad del canal En botellas Cristalería Entonces es un evento De tres días Para venta Exposición Intercambio Y tiene también Una parte académica De charlas Y conferencias Entonces fue hace recién A finales de agosto 30, 31 de agosto Y primero de septiembre En el hotel de Panamá Y nada Pues ahí Todo el mundo Siempre presenta Sus colecciones Todos los años Le dedican Un tema Este año Fue a los 100 años Del hospital Santo Tomás Que cumplió 100 años Entonces es como el evento Anual que recoge A todos los coleccionistas Lo mataba por ir Y nada Ahí encuentras de todo Si eres interesado En coleccionar En buscar piezas Ahí las puedes encontrar Sí, porque no solamente Son monedas Ni papelería Hay de todo Ahí encuentras de todo Exactamente Es súper De Panamá Y del mundo Porque la gente Y no lo habían hecho Así de grande Después de pandemia Sí, exactamente Así que yo me acuerdo Que fui justo antes de pandemia Sí, sí, sí Ahí en el Creo que este año Fue que regresaron finalmente Este año regresamos Al hotel del Panamá Yo fui el último Que habían hecho en el Panamá Con mis hijos En 2019 Es súper cool Les compré Comic books De la época Que no los usan Los tengo yo guardado Pero lo tienen ahí Ya les encontrarán Mi hija Yo le compré a mi hija Cuando mi hija tenía Ni un año Iba a cumplir Iba a cumplir un año Yo tenía un año En el 2015 Que yo viajé a California Hice el road trip este De Que va por la costa Fuimos a una Ahí fondo Vi una tienda Que era como La primera vez que vi Este concepto Como de Que después fue plural Que fue esta tienda Ah, claro Y le compré Tengo guardado Una Barbie original De los 60's En su caja y todo La tengo guardada Para cuando ella sea más grande Que la quiera coleccionar Obviamente nunca le voy a dejar Que la abra y juegue con la Barbie Totalmente I know that's wrong On my behalf Pero en verdad Tío Todo el valor que tiene eso Está en la caja Exactamente Que sea nueva Ahí se conserva Sí Así que yo tengo Mi par de cositas ahí también Que he ido coleccionando A través de los años ¿Qué piezas? ¿Cuál es tu pieza favorita? Esa que tú tienes en tu colección Que tú dices Ni loco lo vendo Aparte el teléfono rojo de Intel Tengo varias Pero una pieza Bueno, una pieza de O sea, la primera Que tiene en la cabeza Chuleta Una que me encontré Hace relativamente poco Antecito de pandemia Fui a la casa Que era de mis abuelos Y nada Buscando cosas En una maleta Me encontré Una bandera de Panamá Entonces Dije Wow, esta bandera es vieja Por la tela Por las costuras Todo lo demás Entonces ¿Qué resulta? Tu familia de Chiriquí Mis padres viven en Chiriquí Mi papá es de Los Santos Y mi mamá es de Chiriquí Pero mi papá creció O sea, nació en las tablas ¿Pero estos abuelos tuyos Estaban en Chiriquí O estaban aquí en la ciudad? Acá en Panamá Ah, ok Ellos eran de Los Santos Porque Chiriquí Sé que hay muchas cosas Chuleta, así en el interior Todavía quedan Quedan bastantes cosas Sí Entonces, bueno Me encuentro esta bandera Y le comento a mi papá Que, bueno Mi papá estudió sastrería En el Don Bosco Me acuerdo que contaste Entonces Resulta que la bandera La había hecho mi papá Pues Él la vio y dijo Oye, esta bandera la hice yo Y esta bandera fue Bien joven yo Que la hice Entonces por algún motivo Estaba guardada en esa maleta En la maleta Habían cosas Mi abuela Y bueno Pues me la encontré Y al final Ya tomó como otro significado ¿No? Claro Entonces Nada, la bandera Sí, mi papá En algún momento La usó Y todo lo demás Y obviamente Tiene sus años Se ve un poco El blanco se ve amarillo Toda desteñida Pero al final Me dijo Oye, si esta bandera Yo la hice Y me dijo No me gustó Porque tenía esto Y me explicó unos errores Que tenía la bandera De como el acabado Y la cosa Y por eso nunca La sigo usando ¿No? Pero al final Fue una cuestión Que descubrí Y nada Pues como una pieza Que ahora la guardo Como con mucho Mucho más cariño De respeto, claro Tengo varias banderas De Panamá Que mi papá ha hecho Pero es tan especial Es como la más La más viejita Me dijo que Posiblemente Él la pudo haber hecho Más o menos Entre el año 62 y 65 Wow Entonces Es una tela Obviamente Es una tela Que ya no existe Los colores Por el envejecimiento Es otro Entonces es una Es una pieza Que le ha agarrado Como bastante Cariño Qué chévere Buenísimo Y de otras cosas Que la gente te pide Y que tú dices No, no No estoy listo O todo lo que tú publicas Lo vendes Bueno Con el tiempo Tuve que poner O separar Qué es la de venta O sea Cómo hacer Para que el público Viera que esto es venta Y esto es colección Entonces nada Al final también En la cuenta Hay un enlace De QuantoApp Donde está como El catálogo De las piezas Que están para la venta Ok A veces me demoro Un poquito en actualizarlo Pero siempre trato De mantenerlo actualizado Y digamos que Muchas veces O la gran mayoría De las publicaciones Son objetos Que tienen un contenido Que explica El por qué Se hizo Por qué se creó En qué momento se creó Y cuál es como El vínculo Con la historia de Panamá Esa es como Como la línea Sí, porque es la manera Que la gente te puede comprar Tú no estás en un lugar físico Ahorita Exactamente Más que los mercaditos Que vas de vez en cuando Más que los mercados La gente La gente también me escribe Dice Oye, estoy buscando Esta pieza Tienes un nuevo pan Y yo digo No, ya tengo que comprarte Y la gente me escribe Estoy buscando esta pieza Tú la tendrás Entonces ahí viene La respuesta triste La respuesta feliz De si la tengo O no la tengo Pero el contenido Y la historia De la pieza Y el vínculo Con la historia de Panamá Es como el motor principal Porque ahí es donde La gente se engancha Claro Trabajo mucho Con la nostalgia Con el recuerdo Y con la memoria Entonces Nada, pues eso juega Un papel súper fundamental Y cada uno Tiene su historia Su forma de verla Y la vivencia personal De cada uno Pues todos Todos la vivimos De manera diferente Sí Así que Hay gente que Hay objetos que nunca Los tuvo Muchos objetos Yo nunca los conocí O sea, nunca me tocó Vivirlos Porque estaba por la del tiempo O sino también Porque estaban quizás En una zona que no Exactamente Así que digamos Que ahí es como Donde conviene un poquito La parte de El culto al objeto Eso fue un poquito De culto al objeto Y cómo se relaciona Con nuestra propia historia No va a salir No va a salir Porque está muy lejos Pero tú vendes Aquí está en tu página El casco blanco Del Panamá Canal Commission Sí Ese casco O sea, que los cascos Tienen un código de colores Sí, sí Tienen un código de colores No es como aquí Que la gente se lo pone A los bestias Sí, sí, sí Tenían su código de color Claro, nosotros Dependiendo de dónde De dónde estabas Esta foto Este soy yo Ya no se ve Porque la foto No tiene una buena resolución Ahí estaba el logo De Panamá Canal Commission Esta foto del año Del final No, principio del año No, final del año 90 Todavía la usaban Claro, totalmente Final del año 90 Y como yo era miembro De la IEEE De la sección estudiantil Siempre te dan Estos recorridos técnicos Entonces Había unos gregos Ahí que nos estaban Echando el cuento De cómo era la cosa Y yo siempre quise Conseguir ese casco Del Panamá Canal Commission No de la Comisión del Canal Sino del Panamá Canal Commission Ahí está, pues Ahí lo tienes No, no lo dieron No, no, no No lo dieron No se lo daban Pero Pero sí Ese es parte De un bonito recuerdo Porque fue mi primera gira técnica Como estudiante Y también digo Viendo desde el punto de vista histórico Que es sobre Siempre lo veo desde el punto de vista Es una institución Que ya también Dejó de existir Para convertirse ya finalmente Nada más en Canal de Panamá Pues Esa institución Que era como Mitad Panamá Mitad Estados Unidos De Panamá Canal Commission Es una parte de la historia Que ya pasó Pues ya dejó de existir Así que todo lo que está Estampado Que está printeado Con ese Con ese título Con ese nombre Es una pieza que ya no hay Y que en algún momento También va a dejar de De desaparecer Yo tenía mi casco De Kevin and Ward Pero alguien se lo llevó De mi casa No voy a entrar en detalles Debe estar en la casa De alguien más Pero Por ejemplo Sería interesante Yo no sé si los tienen aquí Casco del Intel O del IRRE Cuesta Cuesta Nunca he podido conseguir uno Eso sí la gente Los guarda así como si fuera Eso son Hay piezas que no La gente que trabaja En el IRRE y el Intel Son muy celosos de eso Porque tienen mucho orgullo Haber trabajado ahí Y no te lo prestan Hay piezas que son Como el Santo Grial Para tomarle fotos Sí, sí, sí Sí, sí A mis manos nunca ha llegado Uno O sea, nunca ha llegado Nada de vestimenta De esas dos instituciones La gente lo guarda Como si fuera Una de las cosas más O sea, me ha tocado En los diferentes tiempos Bueno, con las cosas Que hicimos Con Ciudad del Saber Pero también Justo una amiga me decía Ahora que mencionaste El tema de la memorabilia Y de la nostalgia Una buena amiga Me manda el otro día Como una chica Que es como una gurú De business Y que habla sobre El business de la nostalgia Y de la gente Que vive de la nostalgia O sea, si haces Si vives de la música vintage O de la programa de radio O vendiendo cosas vintage O en mi caso Que por muchos años Vendí cosas vintage Y le dije En el 2019 Que eran los 500 años En la ciudad de ¿Sabes? Panamá vieja La ciudad de Panamá Sí Yo trabajé muchísimo De verdad me tocó Hacer muchas cosas Porque como yo manejaba Tanto en ese momento El programa mío De televisión Era literalmente historia O sea Hablaba todos los domingos De historia En televisión nacional Entonces claro Todo el mundo Y tenía mi tienda vintage Y tenía O sea, que todo el mundo Me conectaba Si había algo de historia Como moda No había otra persona Entonces Hicimos lo de moda 500 Que la alcaldía Hasta el día de hoy Nos debe la plata Pero bueno Y sí O sea, hasta el día de hoy Nos debe plata El municipio de Panamá Por ese proyecto Estamos hablando De muchos años después Ya creo que Ya es el tercer gobierno Y está bien Y hice uno también Muy interesante Con Alta Plaza Que yo tenía En su alta moda Hicimos un museo De las piezas Que yo pude conseguir Locales O sea, de gente Ya sea que gente Que vivió aquí Y lo trabajaba afuera O cosas acá De vestimenta A través de los años Conseguí ropa De los 20 De los 30 Fue súper cool Pero una de las cosas Que yo tengo personalmente De vestimenta Que tiene alguna Conexión con Panamá Es un sombrero Que yo compré En una tienda Que se llamaba En su momento Ay, se me fue el nombre No me voy a acordar Que estaba en el casco Y una de las primeras Tiendas vintage Que pues ya cerró Y conseguí un sombrero Que dice Y lo he publicado A veces en mi región Maduro No Maduro Sí, dice Félix Maduro Pero también dice La tienda De Estados Unidos Donde lo trajeron O sea, obviamente Lo trajeron de Estados Unidos O sea, dice abajo La tienda Y arriba dice Félix de Maduro Sí En los años 40 Es un sombrero De estos que se ponen Así heladito azul Y está en perfecto estado Y lo conseguí ¿Cómo es que se llamaba Esa tienda? Nosotros conocemos a la chica ¿Cómo es que se llama ella? Se me fue el nombre ahorita Pero Yo me acuerdo Cuando yo conseguí esa pieza Fue como que ¿Tú dónde sacaste esto? Porque en ese momento No era común Estamos hablando Que eso yo lo compré Hace 10 años 12 años Y era como que Realmente en Panamá No se conseguían Esas cosas tan fácil Pues Era como que Tenías que como que escarbar Tenías que escarbar Y caminar bastante Y es una de mis piezas Más preciadas Porque dice Félix de Maduro Desde los años 40 O sea Porque realmente Las piezas específicamente De ropa Porque quizás cosas Que son de otro material Duran más Pero la ropa Se dañaba La ropa cuesta mucho Trabajo mantenerla Sí, se dañaba Se llenaba Se lo comían los bichitos Se ponían amarillas La gente las botaba La gente no le veía El valor Realmente De para qué voy a guardar yo esto O sea La cultura gringa Era una cultura de desecho O sea Esa es la cultura americana Y aquí crecimos Y nos pasó O sea Adquirimos esa cultura Del desecho No digo que todo el mundo Pero no éramos una cultura De guardar las cosas También como que Aquí no hay cambios De clima Se llevaron los carros Ellos los ponían ahí En ¿Cómo se llama? En paraíso En lo que le llaman Los pay to sell Y ahí te los vendían Para todos los panameños Y los mantelaban No, no, no Los ponían a venta A panameños Sí, sí Los ponían a venta Durante los 80 Los carros que andaban En la calle Y los 90 Eran puros carros Norteamericanos Bueno, compraba unos Fácil Con un buen precio En la zona Claro, porque ellos cambiaban Después nos llenamos Bueno, lo que pasa Es que hubo una crisis En el petróleo Y después vino La crisis económica Entonces la gente comenzó A comprar Toyota Y carros de motores Más pequeños Y Datsun de la época Después Nissan Pero carros más pequeños Para economizar Pero ahí se fueron A la porra Todos los carros Americanos Pero como no tenemos Esa cultura de Guardar Conservar Se ve bonito Todos queremos tener El último carro Nuevo Con el plástico Y el olor a A agencia Nosotros realmente Nos ponemos a pensar Y eso es algo que Tengo como en My to-do list De algún tipo de Museo Y ya Bueno, más o menos Lo empecé a conversar No sé cuánto demorará eso Pero un tipo Como de museo No sé si ustedes han ido A Ellis Island En Nueva York Ellos tienen un museo Que es el Museo de la Cultura Donde ellos básicamente Tienen como un paseo Tienen todo el museo De cómo fue O sea, Ellis Island Toda la gente que vino Las historias Tienen el hospital Es impresionante Pero tienen todo un área Donde tienen Por culturas Todos los países Y las culturas Que llegaron a Ellis Island Las más conocidas Obviamente los italianos Pero también Culturas más pequeñas Con como vestuarios Y cosas que ellos traían Obviamente son donados Por familias Pero dice que Esto es lo que trajo La abuelita Con la cuchara Con la cosa Que se venían De sus países A Estados Unidos Vamos a encontrar El sueño americano ¿No? Yo siento que en Panamá Con la cantidad de gente Que vino aquí Con el ferrocarril Con la construcción Del canal Tendríamos cosas Tan interesantes Cerca de la Plaza España En Madrid Hay un museo No me acuerdo Como se llama Pero es un museo De puras cosas vintage Pero te imaginas En España ¿No? Como es Un poquito más historia Pero está en una casa Está en una casa No es un edificio No es un prado Está en una casa Y hay siempre fila Siempre Puede haber tres grados De temperatura Hay fila Nosotros tenemos Un montón de casas En Bellavista Por ejemplo En la exposición Que están ahí Oye Tómalos Una alianza público-privada Bueno El Banco Nacional lo hizo Con su casa Lo hizo con la Casa de la Moneda Pero también lo puede hacer otro O algún banco privado Con el gobierno Y hacer una convocatoria Y tener un pequeño museo De cosas vintage Panameñas O en casco Porque honestamente Tendría que ser Para los turistas también O sea que los turistas vean Para el panameño claramente Y para el turista también Yo las he visto en salas Del Museo Interoceánico Del Canal Que yo me quedo pensando Esto debería estar En otro lado Y no aquí No, el museo tiene sentido En el canal Porque eran personas Que trabajaban en el canal O sea era El vestuario de gente Que trabajó en el museo Claro Pero ya cuando son cosas muy Que son parte de Tú sabes De colecciones O cosas Ya son como No es parte Del desarrollo Pero si hay O sea Una cosa El museo del traje Que eso es lo que también Eventualmente me gustaría Que Panamá tuviera Un museo del traje De qué fue lo que pasó No folclore Sino del traje Vestimenta Pero eso tiene que estar Conectado con Estas culturas Claro Las culturas chinas Con todo lo que pasó Por acá Exacto Afro-tillanas Obviamente todas las europeas Que pasaron por aquí Las americanas Hay tanto Si lo hablamos Desde bueno Obviamente La colonización Y luego Todo El ferrocarril El canal O sea La cantidad de gente Que pasó por nuestro país Las historias Todo eso dejó su legado acá Y las historias También que hay dentro De la zona del canal La otra día encontré Un video loquísimo De aparentemente Un atagud Que encontraron En uno de los lagos De la zona del canal De plomo Sí Y la historia De un tipo Que supuestamente Se había desaparecido Que el nombre Un tipo Que era como buscado En Nashville Una cosa así A inicio del siglo XX Y que supuestamente Se suotaba O sea Una cosa ¿Usted imagina La cantidad de historias En verdad Que hay Y más Háblate con El día espino de Marrota Para que tú veas De los 100 años Excavando Para la ampliación Del canal Se encontraron Cualquier cantidad De cosas ¿Dónde estaban? Algunas quedaron En el museo No en el museo En la exhibición Que tiene En ¿En el museo? No Algunas la pusieron En la exhibición Que está En el Miraflores Otras se la pasaron Al museo del canal Y otras están todavía Como que Para Guardar Pero aparte Historias de personas Porque una cosa Son los objetos Y otra cosa Son las historias Familiares Eso a mí me parece Que hay tanta información Ahí súper interesante En este caso Era un prófugo De la ley Que terminó En un lago En Panamá O sea Es como que Y es un ataúd Y es que todo Tallado especial Yo tengo el video Por ahí Y me lo encontré Así random De una persona Random Que hizo esa historia Y yo dije ¿Pero eso qué es? Y como estás De ver tantas cosas Muchísimas Hay mucha historia Hay mucha información E historia por levantar Todavía Y eso que es Hace un par de años Manuel ¿Dónde te pueden Encontrar nuevamente Antes de irnos? Bueno Pueden encontrarme En Instagram En la página En Vintage Panama Ahí pueden encontrar Cualquier duda Cualquier consulta Pueden escribirnos Ahí también hay Un enlace Por el que pueden acceder A piezas Que están a la venta Y nada Estamos a la orden Cualquier consulta Que tengan Cualquier evento Que tengan Y que quieran participar Algún mercado O algo Con mucho gusto Conversamos Y podemos ir Y nada Nos mantenemos siempre Buscando piezas Buscando artículos Y creando contenido Sobre estas piezas Y el vínculo Que tienen con nuestra historia Con los movimientos Con la cultura popular En general Eso es como el En Instagram Vintage Panama Así Para que la gente entienda Exacto Vintage Panama Así mismo es Thank you Oye muchas gracias A ustedes por la invitación No, no, no Conversar aquí un rato Sobre historia Y coleccionismo Exacto Así es Nos vamos Nos vamos Nos vamos A la pausa Ahí te mandé Muchas gracias Don Diego Vamos a la pausa Y regresamos Esta es la mañana En Combo Radio En Combo